La Palabra de Dios es decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Isaías 46 Vos que decía, da voces Y yo respondí ¿Qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo La hierba se seca y la flor se cae Porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente es hierba el pueblo Seca se la hierba, cae se la flor Mas la Palabra del Dios nuestro permanece para siempre Y el pueblo de Dios dice, amén Pueden sentarse Gloria en nombre del Señor En esta hora, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Quiero hablar bajo el título Toda carne es hierba, amén Toda carne es hierba Así lo dice el Señor en su Palabra, amén Esto nos habla de que nosotros no tenemos nada de que gloriarnos Ni el hombre más rico, ni el más sabio, ni el más inteligente Como la persona que no tiene nada y que no sabe nada Tampoco tiene nada de que gloriarse, ni uno ni otro Toda la gloria pertenece al Dios nuestro Toda la gloria es para el que está sentado en el trono y al Cordero Sea toda la gloria, la honra y la alabanza Nosotros somos solamente Hermanos, siervos del Señor Somos solamente, el Señor nos ha limpiado Nos ha perdonado ¿Para qué? Para que le adoremos, para que le sirvamos Esa Palabra Dios se la dio a Isaías Y le dijo Da voces, Isaías E Isaías preguntaba ¿Qué voces tengo que decir? Qué hermoso es hermano Cuando le preguntamos al Señor Señor, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hablar? A los demás de tu Palabra Señor No es algo que a nosotros se nos pueda ocurrir Sino que tenemos que hablar y compartir Lo que Dios ha dicho en su bendita Palabra Tenemos que predicar el Evangelio Dijo Cristo Ir y predicar el Evangelio a toda criatura Eso es lo que el Señor nos ha llamado A predicar el Evangelio a toda criatura Para que el que creyere y fuere bautizado sea salvo Pero el que no creyere, dice la Biblia Será condenado Dios le dijo Isaías da voces Isaías preguntaba ¿Qué voces tengo que decir? Dile al hombre, alza tu voz Y dile al hombre Que es como la hierba Toda carne es hierba Toda carne, hombres y mujeres Es hierba ¿Cómo es la hierba? Usted sabe que la hierba ahorita sale Con esas lluvias que tuvimos Empezó a salir bastante hierba verde Pero que pasa que pronto Si no sigue lloviendo pues se seca Se quema Así es la vida del hombre Es tan pequeña, tan efímera Que en un instante se va Hoy estamos aquí Y mañana ya no estamos Volamos Dice la Escritura La vida del hombre es como la neblina Que apenas sale el sol y se desaparece Así es tan pequeña La vida del hombre Pero el hombre está Hoy vive el hombre Endiosado consigo mismo Se cree la gran cosa Se cree que inclusive Son tan blasfemos Que niegan la existencia Del Señor De Dios Que nos hizo Que hizo el universo Es increíble Como el hombre Se afana Por negar a Dios Cuando todas las cosas Nos dicen que hay un Dios Un Creador Que hizo todo Y que lo hizo bien En gran manera Bueno En gran manera Lo hizo para el hombre Para bendecir al hombre Para que el hombre Estuviese feliz Cuando Dios Puso a Adán Y a Eva En el huerto Lo hizo todo Precioso Maravilloso Pero el hombre Lo echó a perder El hombre Echó a perder todo Y lo sigue echando a perder Porque el Señor Nos da oportunidad A todos Para que escojamos El camino A la vida eterna El hombre Sigue echando Todo a perder Y cree Que el con su vida Puede hacer lo que quiera Y cree que es dueño De su vida El único dueño Dice la Biblia Todas las almas Son mías Dice el Señor Todas las almas Pertenecen al Señor Así como la del Padre Como la de los hijos Todas las almas Pertenecen al Señor Quiero que sepamos Y comprendamos Claramente Que nosotros No nos pertenecemos Porque tenemos Un Creador Que nos hizo No nos hicimos solos El Señor Nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Entonces El hombre Se cree la gran cosa Y siempre Se ha creído La gran cosa Pero a la presencia De Dios El hombre Es solamente polvo Porque el polvo Fue criado Y va a volver Al polvo El hombre Nada hemos traído Y sin duda Nada Nos vamos a poder Llevar Amados hermanos Y amigos El hombre No se va a poder Llevar nada Pueda tener Toda la riqueza Del mundo Todos los terrenos Propiedades que tenga No se va a llevar Absolutamente Nada Nada Nos vamos a llevar Por eso Por eso es importante Que hagamos Tesoros Allá En el reino De los cielos Cuanto Tenemos Allá En el cielo Cuantos Tesoros Hemos Hecho A veces Nos preocupamos Por este mundo Por tener Algo En esta vida Pero Verdaderamente Nuestro deber Nuestra pasión Debe ser Tener allá En la presencia El Señor Hacer los tesoros Allá En el cielo Porque allá Es donde vamos A pasar la eternidad Pero si no Tenemos nada Allá Entonces Si lo tenemos En esta tierra Entonces dice la Biblia Que donde estuviera Vuestro tesoro Ahí estará Vuestro corazón Donde está Nuestro tesoro En esta tierra Que amamos más Que queremos más Queremos Allá Donde está El Señor Al Señor O queremos Las cosas De este mundo Las cosas De este mundo Se van a pasar Y su concupiscencia Si el Señor A punto de hacer Añicos Este mundo Terrible Lleno de maldad Y de perversidad Y de pecado Dios pronto Hará justicia Y pondrá A cada uno Y le dará El pago A cada uno Pronto Lo hará el Señor A veces La gente dice No que hay muchas injusticias Si las hay Pero el Señor Viene a hacer justicia Y su juicio Es justo Y es verdadero Así es Gloria al nombre del Señor Entonces no importa Que el hombre Sea joven O que sea Ya que tenga Mucha edad No importa El hombre Es corto de días Y harto De sin sabores Así es La vida del hombre Es corta Por eso Tenemos una sola vida Y es hay que entregársela O rendirnos al Señor Entregársela al Señor Porque es de Él No podemos Nosotros decir No yo hago con mi vida Lo que quiera Estamos en plena rebelión Contra el Dios eterno Dice la Biblia A los jóvenes Y nos lo dice todo Pero particularmente A los jóvenes Alégrate mansebo Y en Ecclesiastes 11 a 9 Alégrate mansebo En tu mocedad Y tome placer Tu corazón Imagínese Dios le dice eso Al joven Toma placer Si el joven No necesita uno Ni decirle Que tome placer Su corazón Les encanta el placer Y también a los viejos helados A todo el mundo Le encanta el placer Si pero aquí Al joven le dice Mancebo Alégrate mansebo En tu mocedad Y tome placer Tu corazón Y en los días De tu juventud Y anda en los caminos De tu corazón Imagínese Que tremendo En otras palabras Haz lo que tú quieras Que tremendo Cuantos jóvenes aquí Les gusta esta palabra Les gusta esta palabra Que joven Haz lo que tú quieras No digan amén Mi alma te alaba Dios es bueno Y para siempre Es su misericordia Pues mire Dios le dice Al joven A la señorita Haz lo que tú quieras Anda en la vista De tus ojos O sea Todo lo que te antoje Hazlo Haz lo que tú quieras Más sabe Dice el Señor En su palabra Que sobre todas Esas cosas Te traerá Dios A juicio Si Ese es el asunto Si Que el Señor Va a traer a juicio Todo lo que hagamos Podemos hacer Lo que quieras Porque tenemos Libre el vedrío Pero el Señor Va a traer cada cosa A juicio Si es que no Arreglamos cuentas Con Dios Y nos apartamos Del pecado Y normalmente Los jóvenes O al que están En el pecado Dicen no Después Y después Y después Arreglo cuentas Con Dios Cuando saben Que lo tienen Que arreglar Hoy Porque no sabemos Que darás De decir El día de mañana No sabemos Si mañana Vamos a estar Vivos Porque la vida Del hombre Está en las manos De Dios Si estamos vivos Es por la misericordia Y el poder De Dios Nada más Por eso Usted y yo Estamos vivos Solamente por la misericordia Y el poder De Dios Porque si Él Nos quisiera soltar Nos suelta En cualquier momento Aquí Que tienen que hacer Que hacía Para que se seque La hierba Y la flor Que hace Dios Para que Que hace Simple y sencillamente Dios Sopla Dice ahí Que sopla Y cuando Dios Sopla El hombre Se seca La flor Se seca Y la flor Se cae Es lo único Que tiene que hacer Dios Porque es el que Tiene todo el poder Y toda la autoridad Pero el hombre Se amanece Dice no No que yo hago Con mi vida Lo que quiera Nomás está Que el Señor Te toque Te de un pequeño Toque así Pequeño toquecito Para que el hombre Se dé cuenta De su realidad Y quien es Y quien está Sentado en el trono Y quien tiene Toda autoridad Dios es misericordioso El Señor Por eso mandó a Jesús Para que todos Tengamos vida eterna Pero el hombre No quiere la vida eterna Quiere andar En sus placeres En sus cosas En su vida Y pues para que Para que quieren a Dios Porque se sienten Que están llenos de vida Llenos de vida Y dicen no Para que busco a Dios Hoy es el día De buscar a Dios Miren más que nunca Así como el diablo Está echando toda la carne Al asador ¿Por qué? Porque sabe que queda Poco tiempo Ahorita hay muchas Distracciones Muchos placeres De una manera tremenda ¿Por qué? Porque sabe el enemigo Que pronto se acabará El tiempo Y esta es una evidencia Más de que Cristo Viene pronto Que está a las puertas Y usted y yo Tenemos que escapar De la ira Que ha de venir Tenemos que escapar Y Dios Da la salida La única salida Es Cristo Jesús El Hijo De Dios Para que el hombre Escape de la ira Que ha de venir Porque no hay otro nombre Dado a los hombres Sin quien podamos ser salvos Solamente en el nombre De Jesús De Nazaret El Hijo De Dios El cual hermanos Nos amó Y dio su vida Por usted Y por mí Tenemos que entrar Por la puerta Tenemos que predicar A Cristo Porque eso nos mandó Cristo Predicar a Cristo No nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo No vamos a predicar La Torá Vamos a predicar A Jesucristo Y el Evangelio De Jesucristo Porque Él es el que está vivo El Señor nos mandó Predicar el Evangelio A toda criatura Bendito sea el nombre Del Señor Para siempre Salmo 103 Dice Versículo 15 El hombre Como la hierba Son sus días Florece Como la flor Del campo Que pasó el viento Por ahí Precio y su lugar No la conoce más Es como Que el hombre Es como la hierba Son sus días Florece Como la flor Del campo Podemos ver gente Pues que Como le va muy bien Por eso no busca a Dios Empieza a florecer Le empieza a ir bien Le empieza a ir bien Gente que inclusive Que un día Conoció al Señor Que estuvo buscando a Dios Y dice No hombre ahora Que no voy a la iglesia Y que no estoy buscando a Dios Ahora me va mejor Ahora es cuando Estoy floreciendo Mira nomás como estoy Bien bendecido No sabe el hombre Y la mujer Que hermanos No comprende En esa vanidad En ese orgullo En esa altivez Que el hombre Es como la flor Que crece muy bonita Pero tarde que temprano Le va a llegar su hora A todos Nos va a llegar La hora De darle cuentas Al Señor Y que cuentas Le daremos El hombre Está expensos Por ser humanamente A una Bacteria Microscópica Si Ya ve usted Lo que pasó Eso que pasó De la pandemia Es una bacteria Microscópica Se necesita Un Un ¿Cómo se llama? Un microscopio Para ver esa bacteria Pues así El hombre A la cama Y algunos A la muerte Algo tan pequeño Tan pequeñísimo Puede acabar Con la vida Del hombre Porque el hombre Es como la hierba Es como la flor Que ahorita Está muy hermosa Y mañana Ya no está Que tremendo Pero el hombre Está endiosado Consigo mismo Se cree perfecto Solamente Busca Cómo complacerse A sí mismo Bendito sea el Señor Y no se llena No se harta No se harta Tiene una cosa Y quiere otra Y quiere otra Y quiere otra Así está el hombre Día con día Y cualquiera Puede morir Hombres sanos Completamente Han muerto De un día Para otro Así Y a un gente Que predica El evangelio Un hombre llamado No sé si usted Lo conoció Un llamado profeta Tibi Joshua Se veía Un hombre Completamente sano Y fuerte Pero bien fuerte Y bien sano Y había miles Y miles de milagros En sus campañas Murió a los 58 años Así en un instante Inclusive Terminó de predicar Se fue a su recámara A su habitación A sus oficinas Y murió A la edad De 58 años Otro evangelista Llamado Héctor De la Cruz También Un gran evangelista Que hizo Que Dios Lo usaba En muchos milagros Bastantes milagros Él dijo Que habían En su ministerio Habían acontecido Más de un millón De milagros Se murió A los 53 años Y así Podría mencionarles Más Y tanto En cualquier ambiente En cualquier situación Tanto en el mundo También usted sabe Que mueren Tenemos a este hombre Que Este hombre Que Que Protagonizó La película Esa de Superman Era un hombre Lleno de vida Y muy sano Y se cayó De un caballo Y ahí quedó Todo parapléjico Hasta ahí Llegó su vida Y se murió A los 52 años No se da Porque la vida Se va En un instante No importa Usted Quien sea Quien sea Yo Vamos a partir A la eternidad Tenemos que estar Ya preparados Amados Hermanos Amigos Amigas Tenemos que estar Preparados Para el encuentro Con nuestro Dios Tenemos que estar Preparados Eso es para Gente valiente Para gente valiente Porque dice la Biblia Que el reino De los cielos Se hace fuerza Y los valientes Lo arrebatan Esto no es para Gente cobarde Para gente valiente Que esté dispuesta A decir al pecado No No más No más Dice Isaías 47 La hierba se seca Y la flor se cae Dice porque El viento De Jehová Sopló En ella La escritura Que leímos La hierba Se seca Y la flor Se cae Porque el viento De Jehová Sopló En ella Lo único Que tiene que hacer Dios es soplar Para que se acabe Toda la gloria Del hombre Toda esa vanidad Terrible Que tiene el hombre Todo ese orgullo Toda soberbia Nosotros tenemos Que humillarnos El único grande El único Grande Y el más grande De todos Es Jesucristo Y el dijo Aprende de mi Que soy manso Y humilde De corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas El más grande De todos Dijo Aprende de mi Oiga pero el hombre No es nada Es nada El hombre No es nada Y es nada Y se cree la gran cosa No Y no más Y no más Hay gente Que inclusive Aunque no más Tenga una bicicleta Ya se cree la gran cosa Ya no más Tienen una tremenda Bicicleta Ahí Dicieron Este hermano Ramos Ahí toda chueca Ya se cree la gran cosa Hermanos Hermanos el hombre El hombre no es nada Es nada Es nada Nosotros que conocemos Al Señor Jesucristo Tenemos que comprender Que el único Que tiene todo el poder Y el único grande Y el único digno De alabanza De honra Es Jesucristo El Hijo de Dios Es Jesucristo El Hijo de Dios Dijo Pablo Aunque yo no he sido Menos Que los Que los sumos apóstoles Dijo Aunque soy nada Dijo soy nada El apóstol Pablo Hay algunos Que ya Con que ya se saben Alguna cosa Y se cree la gran cosa Que no se les puede Ni hablar Se les dicen Los grandes ministrones Si Grandes ministrones Cuando el apóstol Pablo Dijo soy nada Yo no he sido menos Que los sumos apóstoles Aunque soy nada Así debe de ser hermanos Nosotros tenemos Que ser humillarnos En la presencia Del Señor Ser humildes Porque solamente Un corazón Contricto y humillado Es lo que no Desprecia el Señor Como nos sentimos Realmente Nosotros sentimos Que somos la gran cosa Nosotros sin Cristo Somos nada Un día vamos a pasar A la eternidad Y lo que hicimos De que servirá De que servirá Por lo que nos afanamos Día con día De que servirá Aquello que usted se afanó De que aprovechará El hombre Si granjeara Todo el mundo Y perdiera su alma De que nos va a aprovechar Si al final Se pierde O me pierdo Tenemos que ser sabios Hermanos No solamente valientes Sino sabios Que es lo que me conviene Que es lo que me conviene Que es lo que me conviene A mi Es la vida eterna Hacer tesoros Ahí arriba Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Eso es lo que me conviene Eso es lo que tengo que hacer Cada día Si soy sabio Pero que dice el necio Dijo el necio En su corazón No hay Dios Aunque no lo diga Con sus hechos No yo no le voy a dar cuentas A Dios O piensan que Dios Se las va a pasar No, no No te preocupes No pasa nada Pásale tú para acá Y tú ya eres de los míos No solamente No todo aquel Que me dice Señor Señor Sino el que hace La voluntad De mi Padre Tenemos que hacer La voluntad Del Padre Que está en los cielos Y para eso Tenemos que conocer La voluntad de Dios ¿Para qué? Para hacerla El Señor Lo único que necesita Es soplar Y se acabó Toda la hermosura Toda la belleza Toda la juventud Así Se acaba en un instante En un instante Le puede dar a cualquiera Un paro al corazón Y se acabó No importa Que usted pueda estar Muy sano O esté como usted Se va la vida Se va en un instante Pero Dios Nos habla en esta hora Nos dice Que tenemos que Amístate ahora Con Él Y tendrás Paz Y por ello Te vendrá bien Bendito sea El nombre del Señor Cómo está Nuestra vida Que nosotros Que decimos Que somos cristianos En qué estamos Ocupando Nuestra vida Realmente Estamos honrando Al Señor Realmente Lo estamos Reconociendo Como el único Dios de nuestra vida Como nuestro Señor Como el dueño De nuestra vida O qué estamos Haciendo Qué estamos Haciendo Con nuestra vida Le estamos Dedicando tiempo A Dios Qué va a pasar Con eso Que hicimos En lugar De dedicarle El tiempo A Dios Qué va a pasar Con eso Se va a perder Se va a perder En un instante Hay gente Hay gente Hay gente que dice Para qué oro Para qué voy a orar Si no pasa nada Estamos haciendo Tesoros En el reino De los cielos Estamos haciendo Tesoros Usted Cuando tiene Su dinero Si lo tiene No me diga Si lo tiene Porque no quiero saber Si tiene dinero En el banco Usted no lo ve Pues ahí Usted sabe Que ahí lo tiene Pero ahí está Así Ahí en el cielo Creemos Que cada vez Que buscamos A Dios Que oramos Que estamos En la palabra Que venimos Y nos reunimos Como iglesia Aquí en su casa Estamos haciendo Tesoros Allá en los cielos Cada vez Que predicamos A alguien Que le hablamos A otro de Cristo Que damos Buen testimonio Estamos haciendo Tesoros Allá en el cielo Que el no como está Cuantos tesoros Tenemos Sabrá usted A mi me gustaría Saber el saldo Que traigo allá A usted le gustaría Saber Solo Dios sabe El Señor No nos dice Para que nos Esforcemos Día con día Porque mire Si el Señor Me dijera No tú Ya pasaste Ya estás Exento Exentaste La materia Ya estás Que creería yo A la maca A dormir Si Dios Me dijera Si Dios Le dijera No Ya estás Allá Del otro lado Bendito Sea Cristo Ahora si Gozo Gozo Yo quería Si no El Señor No nos dice Porque quiere Que estemos Con la expectativa De estarle buscando Y de asegurar El viaje Hay que asegurar El viaje Hoy Hoy mismo Señor Aquí está Mi vida Señor Y tirarnos Al piso Y pedirle A Dios Misericordia Señor Y ten misericordia Y ayúdame Señor Ayúdame Llegar allá Si así Cada día Señor No le voy a decir A usted Por eso No nos dice A veces No pues No sé Cómo voy Pues Cómo vamos A saber Cómo vamos Con la palabra Verdad Cómo va Usted sabe Si va derecho En un camino Pues si está Luzado Usted se da cuenta Si va bien O si va derecho Pero si Si no trae la lámpara Quién sabe Cómo iremos Tenemos que traer La lámpara Bien encendida Que va guiando Nuestro camino Nuestro camino Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera Mi camino Así yo puedo saber Con la palabra Pero si no leo la Biblia No leo la tremenda Biblia Que voy a Cómo voy a saber Cómo voy No yo voy bien Hay caminos Que al hombre Le parece derecho Pero su fin Son caminos de muerte Cómo estamos caminando Verdad Este O desde cuándo No abrimos la Biblia O nomás la abrimos Cuando venimos Aquí a la iglesia No eso no va a servir De nada Tenemos que estar Dice que de día Y de noche Meditar en ella ¿Cuándo? De día y de noche Es que no tengo tiempo Ah Dios tampoco Va a tener tiempo Para usted o para mí No es que no tengo tiempo Para leer la Biblia Entonces Dios tampoco Va a tener tiempo Para mí Ni va a tener tiempo De oír mi oración Cuando yo clame a Él Si Porque Fíjense Hay gente que puede Que cuando no oye La voz de Dios No es que Hace de repente Así es Si usted no oye La voz de Dios Su oración es abominable Aunque ore Su oración es abominable Porque ha cerrado Su oído Para no oír La ley de Dios ¿Cuántas oraciones No serán abominables A la presencia del Señor? Porque no queremos Oír su voz No queremos oír su palabra Leer su palabra Amar su palabra Pedirle Señor Ayúdame A guardar tu palabra Inclina mi corazón A tus testimonios Y no a la avaricia No, no hay que Yo también necesito Y todos necesitamos Pero hay que buscar Primeramente el reino De Dios Y para todo hay tiempo Para todo hay tiempo Para buscar al Señor Hay tiempo de sembrar Y tiempo de cosechar Siempre todo tiene su tiempo Debajo del sol Pero siempre Tenemos cuando Menos tiempo Es cuando se trata De buscar a Dios Si No pues este Tenemos una fiesta Hermanos ¿Cuántos pueden venir? Si tenemos tiempo ¿Verdad? O hacemos tiempo Nos esforzamos Al menos yo si me esfuerzo Venir Usted no Dígame la verdad Usted no Usted es muy santo No, yo a las fiestas no No me interesa Cuando me inviten Una carne asada No voy ¿Cuántos le lavan? ¿Cómo dice hermano? Llega Eso es Llegamos antes Así es Pero para las cosas De Dios Que es lo que tiene Más valor Hermanos Y valor eterno Le pensamos mucho Le pensamos mucho Y estamos ahí No es que Siempre poniendo pretextos Para Dios No hay pretextos No van a valer Ningún Ningún pretexto Ya le dije La vez pasada Que en el infierno Los testimonios Que he escuchado No están diciéndole Señor Tú eres injusto ¿Por qué me mandaste aquí? Sino que están diciendo Señor Dame una oportunidad más Dame solo una oportunidad De salir Y ahora si te voy a servir Pero ya es demasiado tarde Ya no se puede Ya no se puede Lo que ya cayó ahí Ya no sale No sale por nada Del mundo Están pidiendo Una oportunidad Una oportunidad Con lágrimas Le decía yo A una persona En unos sepelios Que fui Le decía No la gente No quiero ir Le dije yo Dijo ahorita no quieren ir Pero cuando están en el infierno Y eso no es cristiano Es un muchacho Pero como están en el infierno Van a querer oír Así es Y él lo sabe Y tampoco busca a Dios Y tampoco quiere oír la palabra Pero me hizo el comentario Para criticar a los demás Que tremendo Que tremendo ¿Cuántos se la van a Cristo? No hay tiempo ahorita Para oír la voz de Dios No hay tiempo Para escuchar a Dios Para obedecer a Dios Para decir Señor Aquí estoy ¿Qué quieres que yo haga? No hay tiempo Los días Cada día Está muy clara la Biblia Lo que dice Que en los últimos días La caridad de muchos Se resfriaría Algunos ya les dio Hasta pulmonía Hasta pulmonía Traen ya Ya están Y los días Ya están a punto De entubarlos Hablando espiritualmente ¿Cómo se la van a Cristo? No a mí no me entuben Pues ya te estás muriendo Criatura ¿Cómo se la van a Cristo? Hay que buscar a Dios Bueno porque Hay gran recompensa Gran remuneración En buscar al Señor Nunca le vamos a ganar a Dios Siempre nos va a dar más ¿Por qué se afuera el hombre Por tener? Pues Dios tiene más que darnos Que nosotros que pedirle El Señor tiene más que darle A usted que usted que pedirle Pero hay que buscarlo a Él Buscar su rostro Tu rostro buscaré Las posesiones Que hoy tenemos ¿De quién van a ser mañana? ¿Cómo? Las posesiones que hoy tengo ¿De quién van a ser mañana? ¿De otro? ¿Quién sabe? ¿Pero van a ser de otra persona? ¿O crean que me los voy a llevar yo? No Nadie se va a llevar nada No, por eso voy a disfrutar ahorita Y me los voy a gastar Dios tenga misericordia Es otro tema Ahorita no nos vamos a hablar de eso Pero lo que tenemos No, no, no Nos vamos a llevar Usted lo sabe Así traiga un iPhone 15 No se lo va a llevar Así que vale más Que me lo vaya dando No se lo va a llevar Y no sé quién traiga Si alguien lo trae No, no Estoy diciendo nomás por decir No va a decir No hermano Ya me agarró No nos vamos a llevar nada Hermanos Por eso tenemos que tener a Cristo Dijo un misionero Un misionero que Él heredó una gran fortuna De sus padres Lo dio todo Lo donó todo Y se fue a predicar a Cristo Allá en África Y dijo Tengo una sola vida Y como la tengo Se la quiero entregar a Cristo Si como tenemos una sola vida Hay que entregársela a Cristo Al servicio de Cristo Señor aquí estoy Que quieres que yo haga Que quieres que yo haga Señor No importa lo que Él nos pida Lo que el asunto es obedecer Agradarle al Señor Si el Señor aquí está mi vida Porque hermanos En Él está la vida Yo soy la vida Dijo Cristo Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí En Él están escondidos Todos los tesoros de sabiduría En Cristo está todo Todo el gozo La felicidad La gente pregunta La gente anda en busca De la felicidad Y el gozo y el placer Pero el gozo está en Cristo Es lo que el hombre No comprende Y la mujer no comprende Por eso prueban una cosa Y mañana prueban otra Y luego primero Son bien mujeriegos Y luego terminan Haciendo escochinadas Allá con hombres Terrible cosa Terrible enfermedad Del diablo Porque no se se satisfacen No se se satisfacen El hombre El hombre Porque busca No se llena No se llena Y le busca Y le busca Por aquí Por allá Y no se llena Porque lo único Que puede llenar el corazón Es Cristo Jesús Él es el único Y si usted Como cristiano Que ya tiene tiempo No siente el gozo Hay que meternos Con Dios Señor como dice David Vuelveme el gozo De la salvación Y tu buen espíritu Me sustente Señor Vuelveme el gozo Yo quiero Porque Señor hermanos Servir al Señor Es un gozo Esto también Es como Es para valientes Para que dijimos El otro No solamente valientes Sino sabios Que es lo que me conviene Bueno porque esto No es para gente amargada Es para gente gozosa Dice que Artura De alegrías Hay con su rostro De leites En su diestra Para siempre En la presencia Del Señor Está el gozo Está la bendición Está la presencia Del Señor Bendito sea El nombre del Señor Tenemos que comprender Amados hermanos Que en el Señor Está todo Lo que el Señor Lo que el nombre necesita Está en Cristo Jesús Ahí está en Él Solamente en Cristo Solamente en Él Está la salvación En Cristo Jesús El Hijo de Dios Bendito sea el nombre Señor Pero el hombre Como aquel hombre rico O sea Se sentía tan orgulloso De sí mismo Dijo Alma Gózate Si Le dijo Le dijo a su alma Alma mía Gózate Huélgate Porque muchos años Tienen por delante Ya tienen muchos frutos Iba a ser Tenía planeado Hacer más 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 Sus Bodegas Ahí Sus graneros Para qué Para qué Para buscar a Dios No Para satisfacer Para qué Para deleitarse Él Así está el hombre Solamente piensa En sí mismo En deleitarse Cuando nuestra delicia Está en el Señor Ahí está la delicia En Cristo Si usted como cristiano Si yo como cristiano No me deleito En el Señor Entonces quiere decir Que no conozco Al Señor Porque dice Deleítate Así mismo En Jehová O sea Debe ser una delicia Estar en la presencia Del Señor Una delicia Un gozo Solamente los que oran Saben que Ahí está la delicia Los que no oran Es que dicen No, no Orar es bien aburrido Para qué oro ¿Cuántos oran? Bien Mateo Ahí está El gozo La delicia En la presencia Del Señor Ahí está El gozo Señor Aquí estoy Señor Porque tengo Hambre y sed De ti Hambre y sed Del Dios vivo David decía Y se desesperaba ¿Cuándo vendré Y me presentaré Delante de Dios? ¿Cuándo? Estaba desesperado Por un culto De oración Estaba deseoso De estar en la oración En la casa Del Señor Porque como dijo El hijo pródigo ¿Qué dijo De la casa Del Padre? Dijo Yo aquí Perezco De hambre Y en la casa De mi Padre Hay que Abundancia De pan Bendito sea Cristo No andamos allá O anda la mayoría Comiendo algarrobas Cuando en la casa Del Padre Hay abundancia De pan ¿Qué quiere pan O algarrobas? Pan Le pensaron mucho Pan, 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 pan Hay abundancia De pan No, no El Señor No es miserable No es poquitero Hay abundancia De pan Pero la pregunta Es ¿Tiene usted Hambre Del pan De vida? ¿O tiene hambre En las cosas Del mundo? ¿En qué Tenemos hambre? Ahí se ve Inmediatamente Traigo ganas De Traigo ganas De no sé Un antojo Unos taquitos Así Y qué hace Pues trata De satisfacerlo Normalmente Si se puede Si es posible No, que traigo ganas De unos taquitos Así de bistec Bien sabroso Y así X y No se los voy a Entocar ahorita Pero qué hacemos Pues tratamos De satisfacer Ese deseo Que tenemos Pero entonces Y en lo espiritual ¿Qué deseamos Hermanos? Deseamos a Dios Tenemos hambre Y sed de Dios Del Dios vivo ¿Cómo tenemos Que desear a Dios? Con hambre Y con sed Pero no cualquier sed Como la del siervo Cuando brama Por las corrientes De las aguas Así De esa manera Desesperados Traigo mucha sed De Dios Tengo sed de Dios Tengo sed de Dios Tengo sed de Dios Tengo sed de Dios Desesperados Desesperados Como el siervo Que brama Por las corrientes De las aguas Así clama Por ti Oh Dios El alma Mía Así hermanos Usted cree Que un corazón Así deseoso De Dios El Señor El Señor El Señor Lo va a desechar No Dios Lo va a llenar Lo va a bendecir Le va a dar Del agua De la vida Que salta Para vida eterna El que bebiere De esta agua Dijo Cristo Va a volver A tener sed Más el que bebiere Del agua Que yo le daré Será en él Una fuente Que salte Para vida eterna Bendito Sea el nombre Del Señor ¿Qué agua Queremos beber? ¿De dónde Queremos beber? Las posesiones Van a pasar A otros Lo que hagamos Va a quedar En el olvido Nadie se va a acordar ¿Usted cree Que se van a acordar De usted? El muerto al pozo Y el vivo al gozo Se acabó El que sigue Y seguir la vida Y la vida sigue Y el todo sigue Pero lo que Dice Pero el que Dice que la palabra Del Señor Para siempre La palabra De Dios Permanece Permanece Para siempre Las cosas Se pasan Si las cosas Que se ven Son temporales Más las que no se ven Son eternas Biblia Así sabemos Biblia Así sabemos Lo que necesitamos Es saber Si lo estamos aplicando Si lo estamos viviendo Si lo estamos Poniendo por obra Eso es lo que Lo que tenemos Que saber Porque este mundo Se va a pasar Este mundo Se va a pasar Más la palabra Del Señor Permanece para siempre La hierba Se seca La flor Se cae Más la palabra Del Señor Permanece Para siempre Queremos Estamos buscando La palabra Que es la que Permanece para siempre Si Dice Pedro En 1 Pedro 1.25 Más la palabra Del Señor Permanece Perpetuamente Y esa es la palabra Que por el Evangelio Os ha sido Anunciada La palabra Del Señor Es la que Permanece Para siempre Estamos alimentándonos De la palabra Deseamos La palabra Tenemos Hambre de la palabra Si no tenemos Hambre Hay que pedírselo Todo lo que No tengamos Que sea de parte De Dios Hay que pedírselo Al Señor Amén Porque la carne Nunca le va a decir Ponte a orar Usted cree que la carne Le va a decir Ponte a orar No la carne Le va a decir Ponte a dormir O vete a pasear Es lo que va a decir La carne Pero la carne Nunca le va a decir Ponte a orar Busca a Dios No, no, no Siempre la carne Mira hacia abajo Y el Espíritu Hacia arriba Tenemos que buscar A Dios Señor Y esto por eso Repito Es para valientes Es para valientes Y esforzados Cuando Todo lo que Dios Le entrega al hombre Siempre No se lo entrega Así Y ya Miren el día Que le entregó Todo así Dos veces Que le entregó Todo a A una persona Empezando con Adán y Eva No lo valoraron Y luego también A Salomón Fue lo que pasó Que en los últimos años De su vida Después Dios Le dio todo A David No le dio todo Así en bandeja de plata O se lo dio En bandeja de plata A David Tuvo que andar Peleando Y peleando Y peleando Día y noche Años Y años Y años Es una pelea Tremenda Terrible Porque Dios Lo estaba preparando Por eso son las pruebas Amados Para prepararnos Para que valoremos Lo que Dios Nos ha dado Y nos va a dar Nos está dando Porque luego No lo valoramos Todo Todo siempre Dios Cuando le da algo A alguien Aunque te lo dé Señor Te tienes que esforzar Me tengo que esforzar Cuando Dios Le dijo Esta es la tierra Que yo le prometí A sus padres Esos ustedes Entren para que la posean Pero tuvieron que pelear Centímetro a centímetro Milímetro a milímetro Pelear cada centímetro De esa tierra Para conquistarla Pero Dios Se las había dado Pero no se las entregó Así nada más Si se las entrega Así nada más Habían sido un montón De rebeldes No hubieran valorado Lo que Dios Hizo por ellos Así usted y yo Si no nos meten Señor a la prueba A la batalla No vamos a valorar Lo que el Señor Nos está dando Y nos quiere dar Es importante Repito Este camino Es para gente valiente Y esforzada Por eso Esfuérzate Y sé valiente Esfuérzate No, no, no Es que estoy bien cansado Por eso dice Señor Esfuérzate Esfuérzate Y sé valiente Y no temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo Queremos algo más Que Cristo Con nosotros Necesitamos algo más Fuera de Cristo Fuera de ti Nada deseo En la tierra Amén ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a esforzar Ya estamos ya Casi llegando Al final de la meta Ya están las puertas Cristo Y Cristo viene Aunque reviente El diablo Cristo viene Él viene pronto Por su iglesia Y Él quiere Llevárselo a usted Pero si usted No se quiere ir Se quiere quedar Porque ama mucho más Las cosas de este mundo De esta tierra Está más enfocado Es que no tiene tiempo Para Dios Cuando venga Cristo Tampoco va a tener tiempo De llevárselo No es que ahorita No tengo tiempo Después me lo llevo Y aquí te quedaste Y te quedaste ¿Cuántos quieren Que Cristo Nos haga así? Cuando venga Y diga No ahorita No tengo tiempo Para llevarme a este O a esta Discúlpeme Que haga ese término Este o esta Pero ¿Qué sentiría usted? No sabe usted La agonía Que sentirán Aquellos que se van a quedar El terror Yo he oído testimonios De personas Que han soñado Que se quedaron Dicen que sienten Un terror Una desesperación Terrible Que nunca en su vida Habían sentido Porque se quedaron Dios nos guarde Hermanos Dios nos guarde Yo quisiera No sé ¿Qué quisiera hacer? Para que pudiéramos Comprender Hermanos Lo importante Que es Estar bien con Dios Y estar bien con Dios Es en todas las cosas Esforzarnos En todas las cosas Porque Señor Se fija en todo Ya lo he dicho Muchas veces Se fija en todo Entonces Señor Ayúdame Señor A agradarte A amarte Señor Amarte Sobre todas las cosas Y primeramente La primera señal De que usted ama a Dios Es cuando usted Lo pone a Él En primer lugar Si usted Si ahí no empieza Ya ni me pregunte Lo demás Quien sabe Cómo andaremos Pero la primera evidencia De que usted Y yo amamos a Dios Es que primero Lo ponemos a Él Tengo un compromiso Con Dios Si Primero un compromiso Con Dios Y luego con el pariente O con el amigo O familiar Primero es Dios Y ya lo demás Todo el tiempo No va a estar aquí Las 24 horas O orando en su casa Señor Quiere que usted Viva una persona Sea una persona normal Pero que le busquemos A Él De todo corazón Pon a sí mismo Tu delicia En Jehová Y Él nos va a conceder Las peticiones De nuestro corazón ¿Cuánto le decimos Señor? Yo quiero Señor Este Que cuando tú vengas Señor Yo no sea como una hierba Como una flor que pase Sino quiero estar fundado Sobre la roca Sobre la palabra Que vive Que permanece para siempre Vamos a pasar al frente Y decirle Señor No permita Señor Que yo me amanezca Que yo me crea Que yo soy suficiente Sino que te necesito A ti Señor Que fuera de ti No puedo hacer nada Señor Dígale al Señor Señor Que yo te busque A ti primero que nada Sobre cualquier situación Sobre cualquier cosa Señor Que yo te busque A ti primero Señor Aquí está mi vida Señor Mi vida es tuya Haz con ella Lo que tú quieras Señor Haz con mi vida Lo que tú quieras Te la entrego Señor Dígale al Señor En esta tarde Te entrego mi vida Señor Te entrego mi vida Aunque usted sea ya cristiano Dígale otra vez Señor Aquí estoy Señor Hagamos un compromiso Con Dios Hagamos un compromiso Con Dios Y dígale al Señor Aquí estoy Señor Úsame Señor Aquí estoy Haz lo que tú quieras Con mi vida Padre Pero dígaselo De todo corazón Y Dios va a usar Nuestras vidas Y nos va a tomar Al suelo vi caer una flor Más la palabra de Dios Es fiel Guárdala siempre Y vivirá La flor se cae La hierba muere El viento sopla Y con él se va Y con él se va La palabra de Dios Es fiel Guardala siempre Y vivirá Es probable que tú digas así La vida quiero usar Pero el tiempo que vivimos aquí Tan corto es como una flor Así soy yo Así eres tú Como Quimera Con Quimera Con nuestro corazón Y con nosotros Cualo si quieres La vida eterna Recibe a Cristo En tu divinidad Al cielo Di caer una flor El sol pronto marchicó, pero vino el viento fuerte y sopló, y con él muy lejos llevó. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y morir se va. Mala palabra de Dios es fiel, guardala siempre y morir se va. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y morir se va. Mala palabra de Dios es fiel, guardala siempre y morir se va. Es probable que tú digas así, la vida quiero gozar, pero el tiempo que vivimos aquí, tan corto es como un amor. Así soy yo, así eres tú, como quien me da tu corazón. Así soy yo, así eres tú, como quien me da tu corazón. La flor se cae, la hierba muere, el viento sopla y morir se va. Mala palabra de Dios es fiel, guardala siempre y morir se va. Mala palabra de Dios es fiel, guardala siempre y morir se va. ¡Gracias!